Y bueno, ¿qué le puedo decir? Este martes falleció Luz Raquel y su expareja, el maldito infeliz, la había quemado viva. Ella había denunciado hace unos meses que su vida estaba en peligro y como desgraciadamente sucede muchas veces, nadie la escuchó. Carla Méndez, ¿cómo estás, querida Carla? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto. Pues así es, un clamor de justicia es lo que se vive aquí en Zapopan, Jalisco, luego de que se diera a conocer la muerte de Luz. Y es que ella, como tú bien lo señalas, Paco, había denunciado a través de redes sociales varias amenazas de las que era víctima, incluso hicimos un recorrido por lo que era su departamento y bueno, para subir en las escaleras sobre las paredes se ven estos mensajes amenazantes, todo mundo los puede ver, amenazas que señalan que la van a quemar viva, que se va a morir, situaciones de este tipo. Y bueno, hoy los vecinos que la conocían pues piden justicia precisamente por ella. Y es que señalan que hay un vecino con el cual ella tenía muchos problemas, esto derivado precisamente de la convivencia, pero también de su hijo. Su hijo es autista y también padece epilepsia y bueno, señalan que los conflictos a veces se daban por esta situación. Era una situación ya bastante pesada para ella. Todos los días tenía problemas con este vecino, pero también hay otras versiones que señalan que entre estas cinco personas quienes le prendieron fuego justamente en este parque en el que yo me encuentro el pasado sábado, pues estaba su expareja. Por supuesto, hoy las autoridades señalan que se le va a brindar todo el apoyo a la madre de Luz y a su hijo y bueno, que se están haciendo las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. Lo cierto es que Luz había denunciado a su vecino, lo cierto es que ella había denunciado en redes sociales y nadie, absolutamente nadie la escuchó. Nadie hizo nada para ayudarla y hoy está sin vida. Mañana se prevé una manifestación en punto de las 12 del día. Por supuesto, estaremos al pendiente de lo que suceda, Paco. Te agradezco mucho, Carla, y de verdad que qué tragedia la que nos cuentas, qué cosa tan triste y que esto pase, pues digo, desgraciadamente en todo el país. Qué forma de morir, qué forma también de abandonarla y qué mal por nosotros como sociedad. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Paco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi compañera Carla Mendes con esta historia indignante, por decirlo menos. Gracias. Y protestaron pasantes de medicina ahora también en Coahuila.